El Walmart Supercenter en Parker fue evacuado el jueves por la tarde debido a una amenaza de bomba. Los oficiales registraron la tienda, hablaron con los empleados y no encontraron nada según una portavoz de la policía. Aurora podría convertirse en el nuevo hogar del popular parque de diversiones de Denver, Illich Garden. El Departamento Correccional de Colorado reclutó a trabajadores de Puerto Rico por la necesidad de personal. Ahora, unos dicen que están siendo tratados como los reclusos que ellos custodian. La arquidiosis de Denver presenta demanda por el Programa Preescolar Universal del Estado, alegando que el requisito de que los proveedores acepten a cualquier solicitante sin importar su orientación sexual viola la primera enmienda. Las escuelas públicas de Denver comenzaron una investigación sobre lo que llaman un cuarto de reclusión en la Escuela Internacional McAuliffe este mes. El Departamento Correccional de Colorado reclutó a trabajadores de Denver, Illich Garden,